El Rincón de Luz Para cantar, para bailar, para soñar El Rincón de Luz se encenderá Si lo buscas lo encontrarás Porque el Rincón de Luz en tu corazón está Acha, pacha, con tu alegría encender Si bailas conmigo nunca más se apagarás Un lugar de amigos para compartir así Un abrazo de oso, un abrazo Que jamás olvidarás Subítete el tren y pronto llegarás A tu Rincón, Rincón, Rincón de Luz ¡Chupacham! ¡Chupacham! ¿Y vos quién sos? ¡Hola mugrosos! ¿Y esa vos? Somos nosotros ¿Cómo se la creyeron? Seguro que te hiciste pis cuando me viste arrastrar la bolsa ¿Y vos? ¿Así que todo eso? ¡Sí! Fue una idea nuestra Y vos te la recreiste, nabo ¿Pero los dólares? ¿Qué dólares? Parecieron figuritas de mi hermano Recortes de diario, billetes de propaganda Yo sabía que eras nabo, Julián Pero no para tanto, ¿eh? ¿Y por qué a nosotros? ¿Qué les hicimos? Me contagiaron de varicela ¿Te parece poco? Mirá cómo me dejaron ¿Ves? ¿Ves? Pero nosotros no tenemos nada que ver No te contagiamos Son del hogar Con eso basta y sobra Todos ustedes van a ir cayendo Uno atrás del otro Uno atrás del otro, mugrosos Eso lo vamos a ver ¡Eh! Váte quietito ahí ¡Hátelos, rápido! Arrodillate, arrodillate Arrodillate, arrodillate 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 Arrodillense A los brazos Se van a quedar toda la nochecita Acá los dos juntitos ¿No es romántico, Julián? ¿Cómo puedo tener tanta mala suerte? Yo tanta mala suerte Todo me sale mal Todo me sale mal Bueno, ¿por qué no te tranquilizás un poco? ¿Por qué no me puedo tranquilizar? Willy me dijo que iba a solucionar todo lo del hogar Toda la tarde lo estuve llamando No sé qué pasa No me sale nada Ahí está ¿Por qué no atendés? Pues no me acuerdo dónde lo dejé Fíjate de dónde proviene el sonido ¡De dónde proviene el sonido! ¡Para! Acá No ¡Shh! ¡Dale, Álvaro! ¿Qué no atendés? Acá ¡Hola! ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo va todo, muchacho? Eh, Willy, eso te quiero preguntar a vos ¿Qué pasa? Desapareciste Te estuve llamando toda la tarde Estaba terminando de cerrar tu temita ¿Te acordás? Igual, quédate tranquilo Que... Está todo listo Perdóname ¿Qué quiere decir todo listo? Te conseguí un subsidio para el hogar, querido ¿Un subsidio? Totalmente Es una donación mensual ¿Querés saber por cuánto, no? ¿Por cuánto? Dale No, 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 no No me hagas la de suspenso Decime cuánto ¿En serio? ¡Vamos, Willy! ¡No te puedo creer! Willy, Willy ¡Sos un monstruo! ¡Sos un titani, Willy! Bueno Bueno, Bárbaro Dale, nos vemos mañana ¡Uh! ¡Vamos todavía! Me consiguió un subsidio, Willy ¡Vamos! ¡Ay! Cómo te cambia el día en un segundo Y ya Todo el color de rosa ¿Cuánto? ¡No! Yo se lo voy a decir a Soledad Yo creo que No sé qué le va a pasar Se va a caer de espaldas Me va a hacer un monumento No hay que me va a perdonar Se va a morir Se va a morir cuando se lo diga ¿Cuánta plata? No se lo voy a decir todo de entrada No, no, no Lo voy a esperar un poquito O sea Ah, ya sé Le hago un espectáculo Tipo un show Un introito Y ahí recién Se lo puedo llegar a decir Pero de una manera más Eso, eso está muy bueno Che, ¿Cuánta plata es, Álvaro? ¿Te hago una idea Pa' lo de Soledad? ¡Alaro! ¡Decime cuánta plata es! ¡Álvalo! Listo Ya está ¿Y ahora os viene atados? Quedate tranquilo Solito no se van a por desatar Bueno Vamos Ah Cualquier cosa pida me ayuda, ¿eh? Total Nadie lo va a poder escuchar ¡Me voy a vengar, nabos! ¡Densi! Joder, no me quiero quedar Toda la noche acá, Julián Es horrible Quedate tranquila Ese Ramiro y ese Bulldog Son unos nabos Seguro que la ataron mal Y bueno ¿Y ahora qué hacemos? Hagamos fuerza Y capaz que la aflojamos un poco ¡Dale! ¡Ya! ¡Uy! Mirá, quedó más floja ¿Voy a salir? Sí Ahí está ¿Viste que te deje quedarnos, nabos? Bueno Estrella De lo de la trampa que nos hicieron No Lo de que casi nos damos un beso Ah Sí Eso pareció Sí Por eso pareció No fue Dale Vamos Sí ¿Y doctor? ¿Cómo la ves? No me explico qué es lo que tiene Hay que llevarla urgente al hospital Muy bien doctor Muchas gracias Si a usted le parece Preparo todo para trasladarla No, no, no Vamos a esperar hasta mañana ¿Cómo esperar hasta mañana? Si el médico dijo que... Vamos a esperar hasta mañana Si mañana no mejora Entonces la trasladamos Hermana Pero esta chica Hermana Yo fui muchos años enfermera Ningún médico me va a venir a decir a mí Qué es lo que tengo que hacer Pero... ¡Basta hermana! Abre la boca otra vez Y la hago trasladar Sí, vamos Marteo Cuidado, eh Cuidado Sí, dale Sí Ven, ven Me parece que es acá Sí Pero ¿Cómo entramos? Estaba en contra de Pía Y seguro las monjas las están vigilando Saltemos por la pared No, no, no No No, vos andás Vos andás y traer a monjas Así yo puedo entrar y buscar a Pía Bueno, dale Apúrate, apúrate Esta es una misión para Magic Man Pero, ¿qué pasa que los perros ladran aquí? Es una buena señora A mí le está llegando Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Dale, a dormir Dale, dale Vamos, dale Dale Muy bien Acóstate Sí, ya va a venir el sueño Dale, acóstate Vamos Y vos dejá de bailar Y vos dejá de bailar Ay, yo quiero bailar ¡Ay, yo quiero bailar! ¡A dormir! ¡Dania! ¡Ay, no me es por nada! ¡No! ¿Se pueden callar las dos, por favor? Mará, Malena, ¿qué te pasa? Nena, pará un poco Bajo los humos No, no me pasa nada, eh Nada de nada Pueden apagar la luz, eh Eh, te digo una cosa Cambia el carácter Porque si no te vas a quedar sin no bien seguida ¿Sabes? Callate, nena No ¡Baja! Bueno, Malena, está bien Va, chicas Vamos Acostáte a dormir Dale, vos dale, dale Dale Vamos No, Nadia Sí, no me importa Vení a dormir Y te levantás y bailás todo lo que vos querés Dale, a dormir Chao, chicas ¿De dónde venimos? ¿De la guerra? Eh, no, no me caí ¿Dónde estás, Estrella? ¿Yo? Eh, bueno, venía de la casita del árbol Hola, Laura ¿Podés sacar los faroles y dormir, por favor? Pero no puedo, Nadia No, no me llega el sueño Bueno, yo te voy a llegar ¿Cómo están hoy, chicas, eh? Ay, me hacen de cama ustedes Yo, yo voy a dormir como un angelito ¿Con Cleo, no? No Cleo se fue ¿A dónde? A un lugar donde iba a estar mucho mejor ¿Al cielo? No No, chicas, no Al cielo, no Se fue a la granja con un amigo, Rana ¿Con serio? Mira, pero Rana es tu novia, ¿no? Ay, obvio, mamá ¿Qué más vale? ¿Qué? ¿Pero dejen de hablar pagadas ustedes? ¿Y por qué se no se van a dormir, chicas? ¿Pero qué chicas? Esperen, esperen que me terminé de cambiar Pobre de nadie Pues soy re nerviosa ¿Se llamó alguien? No Hola, ¿no? ¿Qué hacés mirando la tele con los lentes? Tienes razón Es la costumbre ¿Qué te pasó en el trabajo, Rete? Uy, abuela, no empecé, no me pasó nada Por favor Sos la alegría del hogar, mirá cómo estás Decime qué pasó Abuela, no quiero, no quiero decirte Contame, a lo mejor te puedo ayudar, Rocky Bueno, es Nadia No sé qué le pasa, no me llama nunca Últimamente estoy haciendo las cosas bien Me baño todos los días Conseguí un trabajo legal Me empilcho bien, me peino Hago todo bien y no le muevo un pelo Para mí que ya no le importa Pero sí que le importás Y si le importo, ¿por qué no me lo demuestra? Pero está con mil cosas en la cabeza No, abuela, no le importo Chao, me voy a dormir Pero no, Rocky, no Oye, abuela, no quiero hablar más de esto, ¿está? No quiero hablar más Y mejor que ni se te ocurra Que no te metas en esto Porque ahí sí que me vas a conocer enojado Chao, me voy a dormir Pero te vas así sin comer No tengo hambre Hasta mañana ¿Qué está pasando con nadie? ¡Hola! ¡Una treproanda! ¡Vengan acá! ¡Acá! ¿Qué significa esto? ¿Y vos quién sos? Eh... Adivina Empieza con M Y termina con... ¿Cómo? ¿Ahora vos quién te has creído que sos? Magic Man ¿Quién? El superhéroe es superpoderoso ¡Oh! ¿Cómo Superman? ¿Ustedes dónde viven, eh? ¿En un termo? ¡Oh! ¡Qué respetuoso que es! Pero... ¡Alto! 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 Porque las puedo compartir en algo Las voy a compartir en patos de bomba ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué sé yo? Estos chicos ven mucha televisión, hermana ¿Ahora creen? Ustedes se lo buscaron A ver, a ver, a ver Patotum, crearum Patotum, hacerum ¡Oh! ¡Pasa se acabó! ¡Vamos, hermana Isabel! ¡Ayúdan! ¡Ujitos! ¡Ujitos! ¡Ah! ¡A ver acá! ¿Me vas a decir inmediatamente ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Yo vine a rezar, pero usted no me deja Decime la verdad ¿A qué viniste? Está bien Yo vine con Amir Para rescatar a Pia ¡Ah! Amir, Amir El noviecito descarriado ¿Y dónde está él? No, no voy a decir nada No sé ni mucho ¿No escuchaste? ¡Me vas a decir ya mismo ¿Dónde está Amir? ¡Shh! Yo, bueno Eh, vamos ¿Qué es eso? ¡Vamos! Decí dónde está No, no voy a decir nada ¡Ah! No es necesario Ya sé dónde está López que mirando para allá ¡Vamos, Amir! ¡Vamos! ¡Vamos! Menos mal hermana que se dio cuenta ¡Ay, si esos mocosos me creen que no más posible! Venga por acá, Amir A ver A ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde se me pierde? ¡Qué lástima! Pero la se cerré ¡Abrí la puerta, inmediatamente! ¡Te ordeno que abras la puerta! Esto no va a durar mucho ¡Abrí! Pero ¡Abrí! Ojalá que todo salga ahí ¡Que es la última vez que te lo digo! Pero, Rana es tu novia, ¿no? Ay, obvio, más vale Me disparó sin piedad Con su flecha enamorada En el centro de mi alma Esta esposa está mi amado Quisiera ser la valiente La que lo bese primero La que perdone los celos La que le diga te quiero La que le diga te quiero Te quiero No No, no, nadie, no No, no, no Te tiene que gustar ese troncolita No, sácatelo de la mente Sácatelo, nadie No es para vos ¿Me estoy soñando? No ¿Qué haces hasta ahora acá? Nada Quería hablar con vos ¿Me abrís allá? Sí Sí, anda a la puerta Yo te abro Ya va a venir Ya va a venir Yo te voy a cambiar Así que vos sos Amir Qué suerte que pudiste llegar, hijo Qué suerte ¿Qué le pasa, pía? Está muy enferma Le hablo y no me contesta Hablale vos A ver si tenés más suerte Pía ¿Me escuchás? Soy yo Amir Pía Pía Pía, soy yo Escúchame No te vayas, pía Acuérdate de cuando nos conocimos Amir 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 Amir, ¿sás vos? Amir 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 Sí, soy yo, pía Amir Vine a buscarte Nos tenemos que ir Amir Lo quiero Amir No hay lugar para mí Sí que hay Este rincón de luz Es nuestro refugio Amir 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 Registí chu Resistí, ¡ya! Resistí, Pia. Por favor. Si te vas, yo me muero. Por favor, resistí. ¡A mí! ¡A mí, ayúdame, por favor! ¡A mí, sacame de acá, por favor, ayúdame! ¡A mí, ayúdame! ¡A mí! Yo... Yo me quiero quedar. ¡A mí! ¡A mí, traje, por favor! ¡Ven conmigo, dale! ¿Qué pasa, Mateo? Lo que pasa es que encerra las mojitas en el ceranero y está por tirar la puerta abajo. ¡Dale! ¡Ven! ¡Ven! Tienen que irse inmediatamente por la puerta de atrás. ¡Un saco con esta niña! ¡No se olviden de la mojita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abringad la piel! ¡Pero por Dios! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 La habitación es un poco chiquita, pero... ¡No! ¡Está buenísimo! ¡Me encantó! Bueno, bien. No sé cómo agradecerte. No, por favor, no tenés nada que agradecerme. Bueno, toma. ¿Y lo que necesites? Ya sé, te lo pido. Bueno, gracias, de nuevo. Bueno. ¡Ah! Te quiero pedir un favor. Lo que quieras. Es por José. Está muy sensible y no quiero que se ponga mal de nuevo. Ya sé, ya sé. Quédate tranquila que nos vamos a llevar muy bien. Te doy la palabra. Bueno. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias. Que descanses. Chao. Igualmente. ¡Oh! ¿Quién es otra hora? Hola. Hola, soy yo. Tenés que hacer algo muy importante. Santi, ¿qué pasa? ¿Sabés la hora que es? Ya sé la hora que es, pero esto no puede esperar. Muy, pero muy importante. ¿No podías esperar hasta mañana? No, 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 no. Quiero ajustar cuentas con estas mucositas de una buena vez. ¿Josefina de nuevo? Sí, con Josefina de nuevo. Escuchame bien lo que vas a hacer. ¿Le pasó algo a Cleo? No, no, nada que ver. ¿Vos estás chapita? Mirá la hora que es y venís a visitarme. Sí. Un poquito chapita estoy, pero... Pero por vos. Basta. No empeces. Basta. Bueno, está bien. Toma, te traje. ¿Para mí? No, no, no es para el... Porque me... Obvio que es para vos, él. El día. Le pedí a mi amigo que le saque una foto y que me la mande. Así no le excedes tanto. Muchas gracias. Sí. Si en serio me querés agradecer, tenés que decirme quién te habló de mi mamá. Yo te prometo que no me voy a enojar, pero necesito saber. Rana, a mí me contaron muy poco... Nadia, por favor. Bueno. Está bien. Te voy a contar. Me contaron... que cuando tu mamá falleció... ¿Qué? ¿Qué pasó? Rocky y tu abuela... estuvieron ocupándose de todo. Y te quisieron ir a buscar. Pero vos estabas pabeando por ahí. Ey, nene. Falta mucho para eso. Mira que no tenemos todo el día, ¿eh? No, no. No, no. Mire, ¿eh? Perfecto. Tenés mano, pibe, ¿eh? Bueno... Pará, pará. ¿Qué es eso? Nada. ¿Se acuerdan que yo le comenté que mi mamá está enferma? Así que... Ah, no, no, no. Todavía faltaban unos detalles. No, pero mi horario de trabajo ya cumplió. No, no. ¿Tú qué? ¿Tú qué? No me arregles, dale. Mirá que yo acá pate una latita y vienen tres, por supuesto. Sí, sabes, pero... Escuchame una cosa, mocoso. En cualquier momento... Acá terminás cuando nosotros te decimos. Además, si tu mamá está enferma, no te conviene quedarte sin trabajo. Digo, por el... Vas a necesitar plata para los medicamentos, ¿no? Sí, sabes, por eso yo... Sí, sí, sí. Entonces, mejor... Seguí laburando, ¿eh? Seguí laburando. Esta turbina que inventamos, algún día va saliendo. Encima el pobre de Rocky... Se tuvo que hacer cargo de la cieguita. Yo... Yo no tengo nada con ella, ¿viste? Pero... ¿Qué cieguita? ¿Rana? ¿Cómo que...? Vos no me podés preguntar qué cieguita. Es tu abuela. Pero no, pará. No, sí. Permiso. Eh... Perdón. Me iba a buscar un juguito. Pero yo me voy. No, no. No, no está todo bien, ¿eh? No, no tú tenés por qué ir. Rana, ya se va. No, pará. Necesito que... No, nada. Después hablamos. Chau. Gracias por venir. Eh... No pienses otra cosa. Vino a dejarme esto y nada más, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo te creo, no te dije nada. Claro. Sí. Vamos, vamos. Bueno, ¿qué tiene que haber, eh? Vamos, vení, vení, apuénselo. Apuénselo. Vamos, vamos, vamos. ¿Seguro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, hijo de sí. Trinidad, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y le prometo que lo voy a escribir y... Eso. Y que nunca más me voy a olvidar. Eso espero. Vamos, vamos. Tienen un largo trecho hasta la estación. Vamos. Shh, callame. Ay, mamita. ¿A dónde creen que van? Ustedes no se van a ningún lado. Estas mujeres no me gustan nada. Shh. Usted no nos puede olvidar a quedarnos, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo. ¡Corran! ¡Váyanse! ¡Corran! 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 ¡Cuidado! ¡Corran! 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 ¡Pero dale! Te aseguro que usted de esto se va a arrepentir. Ay, Tommy. Sos tan lindo. Y tenés unas sonrisas tan hermosas. Y unos ojos tan divinos. ¿Qué estás haciendo? Recorto fotos de Tommy. Ya tengo como para hacerme un álbum. Sé cuánto mide, cuánto pesa, qué zapatillas le gustan. Todo, todo, todo. Ay, hoy le voy a mandar un mail. ¿Qué le puedo poner, Estrella? ¡Ey! ¡Ey! Te arras llamando Estrella. ¿Qué? ¿Me hablas a mí? Sí, nena. ¿Quién va a ser? Bueno, capaz que estás tan enganchada con ese pibe que no me hablas a mí. ¿Qué te pasa hoy, Estrella? ¿A mí? Nada. Dale, dale. Decime. No, no. No me pasa nada. Dámelo. No, no te lo doy. Primero contame. Si no, no te lo doy nada. Bueno. Bueno, está bien. Pero súper secreto, eh. Sí, obvio, nena. No soy buchona. Bueno. Resulta que Julián... ¿Qué te hizo el Nau ahora? Decime que lo mato. No me hizo nada. Pará. Casi nos besamos. ¿Qué? ¿Un beso? Sí, te dije que no grites, no hagas nada. Pero bueno, qué sé yo, me tomó de sorpresa. Bueno, acordate que me lo prometiste, eh. Sí. Y mejor que no hagas nada. Mirálo al Nau. Qué rápido se olvidó de Carola. Un beso? Y村 Maria. Un beso... Chico, vamos. A despertarse. Vamos, vamos todos arriba. Dale. ¿Qué pasa? ¿Qué rompimos ahora? Yo no fui. Deja demargar 02-65, ¡Cara! Deja, no... Perdón. Perdon, perdón. ¿Dónde están Mateo y Amir? Se fueron a dormir lo de un amigo Eso, vos le diste permiso Ah, sí, cierto, no me acordaba, está bien Bueno, dale, vamos, vamos arriba, chicos ¿Qué pasa? Dale, que tengo algo importante que pedirle, vamos, vengan Vengan, vamos Escuchen, chicos, resulta que Soledad y yo nos peleamos ¿Qué? ¿Y por qué no nos dijiste? Y pues sí es lo que les estoy diciendo ahora ¿Eh? ¿Pero nosotros qué tenemos que ver, eh? Yo tengo un plan, un plan que no puede fallar Tobias les está contando a las chicas Bueno, dale, hablá de una vez, dale Es un poco, ¿cómo diría? raro lo que tengo para pedirles Pero a la vez es un plan perfecto y tiene que salir así, perfecto Quédate tranqui y contá Bueno, estamos claros, entendieron todo bien Sí, no entendimos, ¿verdad? Entendieron, no, porque es importante que entiendan Porque si no después Álvaro se la va a dejar conmigo Ay, pará, no somos nabos como otros ¿Eso lo haces por mí? Ok, ya entendí, ya entendí Vale, vale, vale Ok, vale, chao ¿Listás? Sí Sí ¡Sole! 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 Tenemos que preparar un cuento para la clase de Betina, por ejemplo ¡Pero tanto griterío por eso! Nada más yo pensé que era algo urgente, chicas Es urgentísimo, Sole Porque a nosotros nos ocurre nada ¿Nos ayudás? Sí Bueno, si están urgentes, claro Claro Vayan a desayunar que yo después las ayuno No, no, porque es urgente No podemos, dale, ahora Eso, tiene que ser ahora Sí Bueno, está bien, ¿qué tengo que hacer? Te tenés que poner este vestido ¿Y ese vestido de dónde lo sacaron? Nos los dio Betina para el ensayo, la clase, todo Bueno, entonces a cambiarse Sí, dale Vamos, Sole, dale Ya, ahora Tiene que ser ¡Sole! ¡Sole! ¡Sole, está! ¿Qué está haciendo acá, hermana? Me estaba despidiendo de... del cuarto de envía Lo voy a extrañar Porque quiso Le advertimos que iba a ser expulsada Pero... la soberbia es mala consejera Guarden su veneno Sé que voy a ir a un lugar mucho mejor ¿Mejor que al lado de Dios? Mejor que al lado de ustedes Porque donde está Dios siempre hay amor Y ustedes lo único que tienen es veneno Mire Usted consiguió que Pia se escapara Pero le aseguro que no va a llegar muy lejos Yo pienso que sí Porque tienen las alas de sus ilusiones y sus sueños De sueños no se vive, hermana Y las ilusiones al final se apagan Las de Pia no Porque tiene la luz dentro de su corazón Ella Y sus amigos también ¿Y? ¿Qué tal? Parezco la sota de bastos, ¿no? No, está bien Digo, está... Sí, está bien A mí... Está bueno Digo, no, creo que no va a funcionar Me parece una chiquilinada No, te voy a vos decir eso Porque sos un amargo Un amargo yo Sí Bueno, está bien Alvaro, decí todo lo que quieras ¿Qué querés? Para mí es infantil Es infantil ¿Cómo vas a ser infantil? Vos lo que no entendés Es que mi relación con Soledad Se asienta sobre bases creativas Se alimenta con la... ¿Qué haces, tarado? La estoy probando Pero anda a probarlo al baño ¿Cómo vas a hacer ese ruido? Casi me matás Ah, después el amargo soy yo No, todavía no seas chiquilin Dame el pantalón No sé por qué me pongo A hablar con vos de la vida Dame el pantalón, dale ¿Qué pantalón? El pantalón ¿Qué querés que vayan calzoncillos? Vos no me encargaste ningún pantalón Sí que te encargué Sí que te encargué No, en ningún momento Me especificaste que querías un pantalón Vos me dijiste ¿Tenés esto? Pero un pantalón No me dijiste en ningún momento ¿Cómo que tengo que adivinar yo Que vos querés un pantalón? Bueno, está bien Tenés razón Tenés razón Y ahora no tengo un pantalón Dame, dame, dame tu pantalón Está perfecto Dame tu pantalón, dale Dale, sí No tengo un pantalón negro yo No, está loca No, no, no Soy el príncipe Necesito el pantalón Está re linda, Sole Sí, sí Más linda que cualquier hada ¿Qué? No, más linda que cualquier cuento de hadas ¿No, chicas? Sí Ah, bueno, bueno Bueno, listo Ya estoy ¿Cómo sigue esto ahora? Eh... ¿Qué pasa, chicas? Eh, nada Lo que pasa es que ahora tenemos ensayo, viste Bueno, ya estoy lista para el ensayo No, pero acá no es Sole No Eso, en la sala Ah, no, no, no Yo a la sala no voy No, no ¿Cómo es Sole? No, porque si me ve María Julia Sí se agarró un día Ay, no, no, no Pero no te preocupes Porque la bruja se fue Y vuelve a la tarde No, pero no puedo Estar por la casa así No, no, Sole, dale Vamos, dale Sí, dale No, chicas, pero yo Pero yo no estoy en la hora de la tira Esto es una Esto es para un ensayo Chicas, por favor Llega a venir María Julia Y los echan a todos de Lola Por favor Sí, vete a volcar Llega a todos Eh, Mariana Yo quiero que hablemos por lo de ayer Nosotros no tenemos nada que hablar Yo te corté y punto Ahora sí podés babosearte por esa Inés Pará, Mariana, no, no es así Eh, ya la escuchaste Ella no te quiere Vamos, vale Chicas, chicas ¿Se pueden poner en las posiciones? Porque ya va a venir sola en cualquier momento Sí, sí Cuidado, despacito Cuidado, despacito Dale ¿Y esto? No sabemos Ajá Pero esto no es ningún ensayo, chicas ¿Quién armó todo esto? Que capaz un guende, eh Un angelito, sale Ajá Pero esto es un derroche Además con todo lo que hay que pagar ¡Error! Tenían Álvaro, arregla todo ¿Qué? Sí, consiguió donaciones para todo el hogar Por mucha plata No, mejor que después él te lo cuente Esperen, chicas Ustedes no me pueden dejar así Por favor, se los pido Tobías, ¿me podés explicar qué es todo esto? No estoy autorizado a dar información, mi lady Fue idea de Álvaro, ¿no? Bella princesa del reino rinconiano Con usted Sin Álvaro del Solar Vine a buscar a mi princesa A la princesa que comparta la vida conmigo A mi alma gemela ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Probarme un zapatito para ver si soy yo? No Tengo algo mucho mejor Si este anillo Calza en su dedo Usted es la princesa que busco ¿Es usted? Por favor, princesa Te casarías conmigo Álvaro, yo Lo tengo que pensar No Pero mi amor Mi amor, por favor Yo sé que cometí un error Y... Pero fue sin querer Y todo lo que hago Lo hago por vos y por los chicos Que son lo más importante para mí Y por eso yo conseguí las donaciones Y por eso hago todo lo que hago Lo hago por vos Yo te creo En serio, te creo Pero... Y entonces, mi amor ¿Qué pasa? Dale Dale Empecemos de cero Hagamos las paces Por favor Sole, Sole, decíle que sí Hacen re linda pareja ¡Que se casen! ¡Que se casen! ¡Que se casen! Sole, perdonalo Miren la cara de enamorado que tiene Chicos, por favor Este es un tema nuestro ¿Nos pueden dejar solos? No, Sole, perdón Chicos Chicos, chicos, vayan Vamos No, chicos No creas que no me gustó lo que hiciste Fue... Muy tierno Pero no me va a hacer olvidar lo que pasó Mi amor Yo no... ¿Hasta cuándo me vas a castigar por eso? Te pido por favor Yo te quiero mucho Yo no te castigo, Álvaro Pero te prometo que lo voy a pensar Por ahora no te puedo decir nada más Permiso Así que está todo bien Muy bien, León No sé si te dije que los chicos ahora tienen baile Sí, 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 me dijiste La profesora es esta chica, Betina, ¿verdad? Sí Y a vos Che, hablando de esta muchacha Vos, es que Desde el otro día que me quedó Te dando vueltas en la cabeza Vos dirá que soy un pesado Pero... ¿Cuál es el problema de esta muchacha? León, te dije Que era un asunto privado Va, no, no, tenés razón ¿Y con Santiago qué tipo de relación tiene? Bueno, hasta donde yo sé La encontró y tuvo la amabilidad de traerla al hogar Ah, quiere decir que se conocían de antes No sé, León, no sé Ahora, ¿por qué tanta pregunta, tanta curiosidad? ¿Eh? No, 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 no Por nada, por nada Una... Inquietud Nada más ¡Ay, esta porquería! Pará, calmate, Tali No puedo Sí Sí, sí, yo también estoy mal Ojalá que algo visual y se puedan arreglar Es que no es por eso Álvaro tenía una cara Pero no es por eso, Male ¿Y entonces? No, mejor no hablemos Me da una bronca No, no, dale, contame Es por Julián ¿Qué te hizo ahora? No, no, a mí no me hizo nada Pero a Carlos sí ¿Qué? Pará, pará, no entiendo nada Sí, le di un beso estrella ¿Julián? No, no lo puede ser, no No, 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 créeme Porque es así ¡En serio! Al final yo tengo razón Todos los hombres son iguales Entonces deben estar de novios Y no sé, supongo que sí Qué sé yo Si le di un beso, por algo es ¡Ay, con esa cara de pollo mojado que tiene! Jugó en dos puntas Miralo No lo puedo creer Seguro se contagió de Lucas Ahora decime ¿Por qué todos los varones Jugan a dos puntas ahora? Pará, pará Que algunas chicas también Son bastante rapiditas ¿Qué chicas? ¿De quién hablás, Tali? De nadie No me hagas caso Bueno, acá nadie nos va a molestar ¿Ahí entra hasta lo que te pedí? Sí, míralo Es ideal para Josefina ¿Qué te pasa, Lola? No sé si es buena idea Oh, y otra vez con eso Che, siempre me decís lo mismo Esto es un plan perfecto No puede fallar Eso espero Así que Un regalo para Josefina ¿Qué tal, León? Qué bien ¿Cómo le va? Bien, bien, bien Sí, es un regalo que, bueno Le compré pensando que le iba a gustar Pero no sé si se lo voy a dar todavía Pero cómo no Si se lo tenés que dar Seguro que le va a gustar ¿Me dejás ver qué es? No No, no No porque está envuelto adentro Y tengo miedo que se rompa el papel y demás No te preocupes Yo soy muy prolijito Lo sacamos Lo pongo como estaba Después Y no se va a dar cuenta La verdad me muero de gana Por ver qué es lo que le regalaste ¿Quién será hasta ahora? Ay, seguro que es Nadia ¡Ya va! ¡Nico! Qué lindo Santiago, Josieguita No entiendo Vine para que dejen de mentirle a Nadia ¿Qué haces acá, Nico? Basta, abuela, basta Basta de fingir Ya sé que le mienten ¿Para qué le mienten? A mí se me ocurrió todo esto Para que ella se acercara a Roque No, no te creo Mentira No puede ser que armaran todo esto Mentira Es así, Nico Es así Pero Nadia no se merece esto Ya lo sé No, no sabés nada, abuela No sabés nada Nadia Es ingenua Y es muy buena Además se merece A una persona como vos Se merece, ¿no es cierto? Mira, Nico Te voy a pedir por favor Que te alejes de Nadia Roque está muy bien con ella ¿Y ella? ¿Le van a seguir mintiendo? Por favor, abrite No opines más Roque la conoció primero ¡No me importa! Pero él está muy enamorado de ella No sabés lo bien que está Desde que está con ella Se levanta temprano Va a trabajar Está de buen humor Nico Vos podés estar con otra chica Yo no quiero otra chica Yo la quiero a Nadia Y la quiero de verdad Mira, Nico Yo No te voy a permitir Que le rompas el corazón a Roque ¿Estamos? Nadia Es para él ¿Qué haces? Por acá, Roque No, nada Estaba por ir al trabajo Pero antes pasé Siéntate ¿Querés una galletita? Te voy a buscar No, no, espera ¿Vos estás enojada conmigo? No, no, ¿por? No, como no me llamás No pasás por mi casa Nada No, lo que pasa es que bueno En el hogar hay mucho trabajo Aparte la bruja es insoportable Ah, entonces está todo bien Sí, sí, está todo bien Dale, espérame que te voy a traer algo ¿Qué haces, Tali? ¿Vos qué haces, nene? Yo, nada Estoy esperando a Nadia Por eso mismo ¿Está cuándo la vas a esperar? ¿No te das cuenta Que Nadia nunca se va a fijar en vos? Pero callate, Tali Callate si no sabés nada vos En serio, Roque Usá la cabeza y haceme caso Nadia nunca Nunca te va a dar bola Cortala, nena Cortala Te voy a decir algo Para que sepa Nadia y yo Estamos juntos Ella es mi novia ¿Qué? Sí Si no me creés Preguntáselo a ella No, no, no No puede ser Es una traidora Una roba falsa Una maldita Una... ¿Sabés qué? ¿Sabés qué me vas a pagar? Oh, nena Calmate, calmate Nadia es una re buena mina Sí Ella es derecha Va de frente Vos tendrías que imitarla Y dejar de ser una chiquilina Como sos ¿Sabés qué? ¿Sabés qué tenés razón? Yo puedo hacer un montón de chiquilinas Pero por lo menos Por lo menos No juega a dos puntas, ¿sabés? ¿Qué decís? Lo que escuchaste Nadia está con otro chico Te lo digo porque lo vi con mis dos ojitos Hermosos que Dios me lo Ah, nena Deja de decir Pues va, dale Bueno Está bien Si no me creés Andé y preguntale Es hermoso Hermoso, hermoso Y se llama rana ¿Qué? ¿Qué dijiste? Rana No, moros en la costa Chicos, pasen Vení, pía Al fin, Mateo Tengo un hambre Seguro que bajé como cinco Vení, pía Sentate Yo voy a buscar un poco de comida Bueno, bueno Pero un ratito así Después me voy No No, no te podés ir Todavía te des fiebre Te tenés que quedar acá No No, acaso no pienso volver Me tengo que escapar ¿A dónde, nena? ¿A dónde? No sé Te tenés que quedar acá, pía Otra no hay No, no, chicos, acá no No entienden que mi mamá me va a encontrar enseguida A lo mejor no Yo tengo una idea Toma, pía Bueno Tú cheque Willy no se ruide nunca, ¿eh? Pero no Es mucha plata Uy, Soledad se va a caer de espalda Muchas gracias, Willy Muchísimas gracias Pa' que están los amigos, ¿eh? Muchas gracias de nuevo Eso sí, tenemos que ver el tema de la factura Ah, sí, 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 sí Dale ¿Qué la hago? Dale Todo traje, ¿sabemos que estoy con esto? Tenemos que ver si me enfrasa un poquito el monto Un poco, nada más Simple No entiendo Claro, como que recibiste un poquito más Para justificar, ¿eh? Gastos extra de los inversores Eso, simple No, pero no Eso no Es ilegal, Willy Estás evadiendo impuestos No se puede hacer Bueno, bueno Tampoco me lo digas como si fuera asesinato Una mano lava a la otra Sabes cómo se ha visto Aparte Vos te lo merecés Tus chicos se lo merecen, Alvarito Dale Dale, firma Bueno, tampoco te hagas tanto el correcto Ahora, digamos Pensá en Soledad ¿La vas a desilusionar otra vez? Ah, Mateo Que nadie sepa qué pie está acá adentro Ajá Acá están A ustedes dos los estaba buscando ¿Qué haces acá? Vine a arreglar un par de cositas con vos Hermanito Pero yo pensé que Vos pensaste que te quería de verdad Pero no es así Perdóname, Lauri Perdóname Andá a pedirle perdón a tu abuela ahora Es verdad Andá, te mentiroso Usá tus poderes para echarlo Y dejarlo afuera No, no, por favor Lauri, no Vean qué pasa Decime la verdad Álvaro, me parece que tus días como encargado del hogar Se terminaron ¿Cómo? ¡Uh! Rincón de luz es tu lugar Donde reís, donde lloras Rincón de luz para cantar Para bailar, para soñar Rincón de luz se encenderá Si lo buscas lo encontrarás Porque el rincón de luz En tu corazón está ¡Acha, pa, cha! Con tu alegría En el rincón de luz